Bueno, de hecho ahí tenéis fotografías de sistemas que han fallado gracias a que no existe realmente una compatibilidad entre esos sistemas. Nuestra solución pasa por esta membrana polimérica multicapa, ¿verdad?, que tiene un alma central, ¿verdad?, el polietileno de alta densidad, que es la membrana impermeable, además que tiene una configuración geométrica que permite moverse, que permite que se dilate, que se contraiga, para asumir los movimientos del soporte. Finalmente, una capa superior en fibra de poliamida, ¿verdad?, o son microfilamentos que están orientados en distintas direcciones, en los cuales puede entrar mecánicamente el adhesivo que yo voy a colocar, y una membrana inferior de tejido o no tejido, que es permeable al borde de agua, que permite que la unidad que haya en exceso de soporte pueda salir hasta el nivel de la membrana, ¿verdad?, y a través de ella difundirse y salir al exterior. ¿Ok? De hecho luego os voy a suministrar, le voy a hacer una muestra para que la podáis ver y percibir de que estamos hablando. Esta armadura, digamos, es la que nos incrementa la superficie de adhesión en más de, en casi 5 veces, o sea, es la que nos da la garantía de adhesión del material. La estructura central impermeable, es la que permite el movimiento, ¿verdad?, y es la que asume, por así decirlo, el movimiento no compatible del soporte, cuando hay fisura, cuando no ha retraído, digamos, porque ha pasado poco tiempo desde que lo hemos aplicado. ¿Ok? Y luego la capa inferior es la que permite la adhesión del vapor hacia los canales que tiene esa membrana en su interior para eliminar el exceso de humedad. ¿Ok? De esta manera esta membrana es una membrana tricompuesta, ¿verdad?, Green Pro. Un adhesivo es con el que yo encolo, digamos, esta membrana al soporte y luego hago la colocación posterior de cerámica sobre esa membrana. ¿Ok? Y nuevamente se transforma esto en una garantía de intermeabilidad y de una colocación antifractura, o sea, evitando que en superficie yo tenga las típicas fisuras que se aparecen cuando los soportes se comportan anómalamente. De manera anómala, perdón. Este sistema de aminado, como veis, también nos habla de compatibilidad. Cero tensión porque son sistemas absolutamente compatibles entre ellos, entre el gel adhesivo y la gel membrana, ¿verdad?, con valores de desayudad de 1,8 N en este caso. O sea, de 1 nos proponen pasar a 0,2, nuestra propuesta es de 1 vamos a 1,8. O sea, absoluta garantía de compatibilidad y esto es, al fin y al cabo, lo que se produce es la durabilidad de los sistemas que Queracor plantea para este tipo de intervenciones. Aquí os voy a enseñar un vídeo donde podéis observar, digamos, el comportamiento. Ese es un soporte de hormigón que tiene esa configuración para que cuando yo lo traccione se rompa, ¿verdad?, y se hace una prueba donde se mide la deformación que se produce. De manera manual, el valor tirando, digamos, de cada extremo hasta que rompe el sistema, ahí veis cómo se va produciendo la fisura, y se va registrando ese movimiento. Nosotros declaramos en ficha técnica movimientos mayores de 1 milímetro. En este caso, vais a ver como, ahí se ve, 1,42 milímetro. O sea, nos guardamos un 40% de factores de seguridad, pero es algo que realmente es la que nos da la garantía del buen comportamiento frente a un soporte que pueda plantear anomalías de este tipo. ¿Ok? Muy bien. La instalación es muy sencilla. Esto lo puede hacer cualquier aplicador. Cualquier aplicador que tenga habilidad con una llana, ¿verdad?, es capaz de aplicarlo. Se extiende el adhesivo, se aplica la lámina, ¿verdad?, el Grip Pro. Luego hay que quitar todo el aire, etc., generar una presión para que haya buen contacto entre la adhesivo y la lámina, se impermeabilizan las uniones entre lámina a través de una banda y un producto específico, ¿verdad?, y luego se realiza la colocación. ¿Es transitable inmediatamente? ¿Qué significa? Que yo puedo empezar una obra, vamos a ir avanzando con la aplicación de la lámina, y luego inmediatamente empezar a hacer la colocación. O sea, no sé si alguien se imagina lo que significa esto en tiempo en la obra, digamos. Sobre todo cuando hablamos de intermeabilización, que se ha habido un problema que hay que resolver ya. ¿Ok? Además, por la venganza añadida de lo siguiente. Si yo tengo una terraza, imaginaros, una terraza grande, donde lo que habitualmente moleste, sobre todo a quien hace el desarrollo estético, por así decirlo, son las puntas elásticas, ¿verdad? Es habitual que yo tenga una terraza y quiera hacer una colocación como la que veis en la imagen 6, ¿qué se nos exige? Realizar cortes, que corte la cerámica, ¿verdad?, y que corte, por lo tanto, la estética de lo que estoy haciendo. En este caso, yo hago mi colocación de lámina en continuo, y luego la distribución de las puntas elásticas las hago independientemente de lo que hay abajo. Y las puedo hacer por la configuración que yo quiera. Y yo quiera, si os fijáis, la junta elástica no es recta. Sigue la forma de la cerámica que yo estoy colocando. Independientemente, lo que yo decía, de lo que voy a hacer de abajo. En producciones del exterior estamos yendo a muchos metros cuadrados sin tener incluso que colocar puntas elásticas. Eso viene determinado, ciertamente, por las características de la cerámica, ¿no? Pero se puede ampliar de manera considerable la dimensión de los paños y puntas elásticas. En este caso tenemos la opción de un laminado 3, que es no crack atractor, que significa la intermeabilización a través del uso de estos sistemas, ¿verdad?, donde las juntas entre las láminas las intermeabilizan con esta banda y con Aguasco Fix, que es el producto sellante, digamos, que utilizó para la unión de banda, o tengo la opción de aplicar el sistema. No solo para intermeabilizar, en este caso, sino que para evitar problemas, por ejemplo, en interiores. Muy habitual que obras, incluso muchas obras de nueva ejecución, se desarrollen con soleras de muy baja calidad, es habitual que nos encontramos con soleras muy fisuradas, y ahí lo normal es o reparar la solera, que tiene costos muy elevados, o demoler la solera o volver a hacer. En este caso, yo lo que hago es, me olvido de la solera que hay, adhiero mi Green Pro sin tener que sellar las puntas, y hago la colocación interior sin respetar ninguna punta original en la solera, ¿verdad? Y sobre todo, cubriendo, por así decirlo, las imperfecciones que tengo en mi obra en origen. Con este sistema, por ejemplo, en obras comerciales, ¿verdad? Hemos llegado a desarrollar fragmentaciones de hasta 100 metros cuadrados sin puntas elásticas en el interior. Es algo muy, muy interesante. ¿Ok? Se puede aplicar sobresoportes con humedad de hasta un 8%. O sea, si para una cerámica se nos exige un 3%, esto admite colocaciones de hasta un 8% de humedad. Es algo muy importante. Es aplicable el sistema de suero radiante. Reduce solo un tercio de la capacidad. O sea, la aislancia, el término térmico que tiene es solo de un tercio del valor que exige, digamos, la normativa para poder ser utilizado. O sea, reduce muy poco el comportamiento térmico del sistema. Es inmediatamente transitable. O sea, lo que yo puedo hacer es ejecutar pertinente de un trabajo en contiguo. O sea, seguro que lo que me quedará es reclutar al día siguiente. Y su comportamiento mecánico nos permite usarlo incluso en tráfico intenso. O sea, en zonas industriales es factible utilizar estos sistemas. Yo podría colocar una cerámica, digamos, para el tránsito industrial como lo que estáis viendo aquí. Compatiblemente con los sistemas anteriores, hemos incluido una gama de accesorios, porque el detalle también es fundamental, y sobre todo en la impermeabilización, utilizar accesorios de calidad, estar incluidos dentro de la gama, ¿verdad? Y que son los que le van a permitir a la empresa o al aplicador a dar la garantía absoluta de todo el trabajo bien ejecutado. ¿Ok? Y, al fin y al cabo, estos son los laminados queragol, donde no existen tensiones y, por lo tanto, no existen regras. Absoluta compatibilidad y durabilidad. Os olvidáis absolutamente de los problemas y tenéis la posibilidad de desarrollar trabajos muy rápidos con altísima garantía y altísima calidad. Yo para acabar, digamos, solo quisiera comentaros, que Queracol, Félix y David, si me acompañáis, Queracol se caracteriza por algo, yo creo que es tan importante como lo que os he comentado y os he presentado, y es porque estamos descontados, digamos, con la colaboración de grandes profesionales, como son Félix y David, que están en la vigila, donde están, ellos trabajan, codo a codo, digamos, con los aplicadores en Madrid, con los técnicos en Madrid, ayudándoles a la prestación y, sobre todo, ayudándoles luego a la hora de ejecutar las soluciones. Ellos están a vuestra disposición, para cualquier inquietud, sea de una inscripción, digo, o sea, ¿qué hago en este caso? ¿Cómo resuelvo esta patología? Podemos valorar la obra sin ningún problema, y sobre todo, en el momento en que vayas a utilizar por primera vez una solución de Queracol, ellos están absolutamente disponibles para ir a la obra y explicarle al aplicador cuáles son los pequeños detalles, realmente digo pequeños, porque a nosotros otra cosa que nos caracteriza es que la primera componente, la primera característica de la que otorgamos todas las soluciones de Queracol es de la trabajabilidad. ¿Qué significa esto? Son todas soluciones y productos que permiten que el aplicador trabaje cómodo y de esta manera otorgue la garantía de seguridad. ¿Ok? Por mi parte, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que esto sea de vuestra utilidad. Cualquier inquietud o duda, ellos estarán a vuestra disposición y bueno, nosotros también para resolver cualquiera de este tipo de situaciones que pueda surgir. ¿Ok? Muchísimas gracias.